hola 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 a todos los que estén acá sí camelo doctor rada estremea más que la cresta es una buena definición sí y estuve un tiempo estremeando mientras no trabajaba y estremeaba 6 horas al día mínimo así como full job streamer full time job streamer ahí sí bueno gente de algunos tiempos para ver si alguien se conectaba para ver las transmisión de las partidas traté de crear algo que se viera más bonito qué es hay chan pero parece que no lo pude terminar a tiempo no lo pude terminar a tiempo quería quería que quedara bonito bonito pero bueno voy a tratar de dejarlo un segundito más y empezamos no más sí después le voy a hacer como un fondo y voy a tener una una imagen solo para eisensei porque creo que se va a ver mejor que estar como mostrando toda la pantalla o algo así déjenme publicar que empezamos al streamer un lado más y partimos y i i i i i i Uy, se me perdió el mouse. Ya, ahora sí estamos. Bueno, para empezar contando un poco. Mi día lo que vamos a hacer es revisar más a conciencia las partidas que se jugaron en la última ronda del match. No del match, de la liga chilena por equipos. Recuerden que el stream que pasó la otra vez fue completamente sorprendente para ustedes, para mí, para todos. Yo no esperaba hacer un stream ese día. Entonces, bueno, todo salió como salió, pero nunca fue la intención streamear ese día. Entonces, hoy día sí la idea era revisar partidas. Tengo varias ya abiertas y también tengo algo para descargar las partidas de quién quiere que veamos su partida y simplemente no la descargue con tiempo. Traté de escoger varias que fueran de niveles similares. Este video después va a quedar subido a YouTube y va a quedar puesto en qué minuto se va a ver cada partida por si alguien no puede venir y simplemente quiere encontrar su partida, va a estar ahí linkeado. Hola, ¿cómo estás? Bueno, traje algunas partidas. Creo que las tengo separadas por match. No sé si traje la tuya, Jorge, pero si quieres la podemos ver también. Creí que la había descargado, pero creo que no. Bueno, la voy a dejar abierta igual por si acaso. ¡Qué bueno! Ya, entonces por match. Del match entre Innie y sus amigos y los amigos de Innie... Pasa. Solo hay una partida. La partida de... De cura con Francisco decidí no revisarla. Ayer hablamos harto de ella y yo creo que los dos jugadores ya estuvieron acá. Ya vieron mucho y como que seguir dándole al asunto no tiene sentido. Después de eso ya no es como con análisis, como con intento de que la gente mejore. Ya parece como... Joder. Como que es como cuando en una partida te repiten en la revisión 48 veces que tu error fue la jugada 8. Yo creo que ya no estás enseñándole. No es como algo constructivo. Pasas a ser como desagradable o de verdad como que ya no hay interés de las personas. Como ya da lo mismo. Después tenemos el match. Yo creo que que más me sorprendió fue el de Aonken contra Ronin. Me sorprendió no porque ganara Ronin, sino porque fue 4-0. De ese match traje el cuarto tablero, el segundo tablero y creo que una más. No, esta ya es de Hochi. Creo que tengo una más, pero no la encuentro. Bueno, de Hochi solo traje una. La de Daniel contra Matías. Del match Hochi-Weichilangos. Después del match Giro Maeda contra Tenucanos, traje dos. La de Mario y Jani y la de Ramón y Lucas. Ya. El otro match que para mí fue sorprendente fue este. El de Rui contra... El de Rui contra... ¿Qué pasó? Se me... Ok. Se me como desconfiguró. En este match fue sorprendente que Rui se llevó la victoria. Entonces traje la partida del segundo tablero. Y también del cuarto tablero. Luego tenemos... Bueno, esta era la otra partida. Ya. La partida de Itarios contra Kila. Ya. Esa era la partida de Matías Navia contra otra de las partidas de Plan A. Una de las partidas de Plan A. Contra Itarios. Y Serpents contra Sopoku del match de Plan A también traje. Y Hanzo contra Gutsch del match de Aonken. Bueno, para los que no sepan cómo iba esto, para que lo veamos, tenemos el siguiente como resultado después de las dos rondas. Primero, acá tenemos el resultado general. Ya. Los equipos que van ganando y que pasarían a las finales son Ronin y Hochi por mientras en el grupo A. Y en el grupo B son Jiro Maeda y Rui. Pero el grupo B está empatado en cinco equipos. Con una victoria. Rui queda primero por el método, como el tercer método de desempate. Que es que si tiene los mismos puntos y los mismos bonus points, que son tableros ganados. El siguiente modo de desempate es resultados del primer tablero. Después, resultados del segundo tablero. Entonces, nuevamente hasta ahora no hay ningún empate, pero existe la posibilidad que cuando se juegue, se termine el match de Weichilangos contra Hochi. Este es el único encuentro que puede terminar con empate. Bueno, sin más que seguir, pasemos a las revisiones. Recuerden que si revisamos tu partida y quieres opinar con micrófono, me avisas y en el canal de Discord yo voy a estar en el canal que dice Stream. Entonces, si alguien desea participar, simplemente tiene que avisarme y paramos la música y pasamos a eso. Bueno, vamos a partir con Ratarazia vs. Chango. Bueno, como vemos en el gráfico, la partida no fue tan limpia. Hubo minutos en que se dio vuelta, pero vamos al comienzo. Está bien. Es normal preferir de los de chat. Tengo errores sobre 3 puntos. Por el nivel de estos jugadores, podrían haber sido errores de 5 puntos. ¿Ya? Pero voy a poner de 3 por defecto. Y tal vez en las partidas más fuertes lo subo o lo bajo. Ya. Todo esto está más o menos normal. Cuando jugamos así, ahora lo normal es ir hacia la esquina. Es como la primera jugada que uno hace. Perdonen. Ya. Más que nada. Porque si vas a la esquina, tu ponente tiene que escoger cuál de los dos lados va. Ahora, tomar R15 se puede sentir grande. Esto fue un poco doloroso. Los bloqueos que tuviste que hacer. Estamos en AI Sensei. Es una plataforma de pago que te ayuda con este tipo de análisis. La regla es que cuando te cortan así, tú siempre tienes que separar sus piedras. Da lo mismo. Esta es tu única jugada real. A uno puede no gustarle. Pero la otra opción que se juega en el partido suele ser inferior. Entonces, esto sería lo más normal. Denme un segundo para arreglar lo de la derecha. Sí, acá creo que la vendiste. Porque no es fácil vivir. Y segundo. Aún si tu ponente te trata de separar, no es fácil saber qué vas a jugar. Tratar de vivir adentro es muy difícil. Y si no logras vivir, cometes un error muy grande. ¿Ya? Si te fijas, acá ya dice que vas por 11 puntos abajo. Yo acá de verdad creo que si juegas A, pese a que el partido no se ve tan tan bien, porque todo lo de la derecha fue muy lento, no es grave. No hay nada que me haga pensar, uy, Jorge va a perder. Como que no hay nada tan seteado. Pero el no jugar esa. Ok, todo lo que jugó blanco estuvo mal. Y tu grupo de repente vivió dentro. Si simplemente bloquea, no es claro qué puede hacerte. O sea, bloquea. No encuentro qué hacer como negro. ¿Ya? Aún si simplemente blanco toma ahí, uno dice, ah, esto es increíble. No es fácil quedar ganando así. ¿Ya? Sí. Wait, tú eres blanco. Me confundí completamente. Esto me pasa más seguido de lo que debería. Sí, acá la vendiste. Gracias. Sí, acá simplemente bloqueando matas y de repente él vivió dentro de tu territorio. Y vivió lo más grande que puede vivir. Me complica también que negro todavía puede tratar de separarte. Entonces, uff, se ve doloroso. La regla siempre. Si quieres tratar de matar, achícale su espacio para vivir. Si haces eso, todo es más fácil. Nunca partes tratando de jugar adentro. Siempre, en vida y muerte, partes reduciendo su espacio vital. ¿Ya? Yo creo que es el tip más importante de vida y muerte. Acá la cosa se ve negra. Literalmente. Ok, esa jugada se ve lenta. Hola, ¿cómo estamos? Tengo tu partida para revisar su idea. Sí, el Atari era mucho más claro. Ok. Nada de lo que ha pasado es tan grave. Otra vez fue mala, pucha. Me parece interesante esto. Estás tratando de tomar un territorio grande. El problema es que negro tiene cuatro territorios de buen tamaño. Ya. Esta B es la misma idea que tú quieres hacer. Pero se suele recomendar. Porque si tu ponente te juega acá. Es más pesado tomar el 3-3. Es más difícil simplemente separar. Mucha gente hace ese cambio primero. Pero esto no está mal para nada. Conseguiste reducir mucho la esquina. Y territorio grande. Esto es para poner presión en la piedra de negro. Y negro hizo un compromiso. Te regaló la parte de arriba a cambio del conseguir algunos puntos al medio. Sí, esta. Sí, gracias. Yo. Esta se siente extraña. Se siente como. Como. Neces. Realmente innecesario. Todos caemos en eso alguna vez. Pero. Pero hay que tratar. Hay que tratar de que no nos pase. Ok. No era necesario proteger lo que protegiste. Ya. Puedes mantener. Tratar de mantener separado a tu ponente. Ya. Esto podría ser una técnica. Yo creo que si simplemente tratas de separar. Por ejemplo. Lo que esto está haciendo es separar las piedras del medio. Con las otras. Es más interesante. Ya entraste en la batalla. Entonces es muy extraño que de repente. Decidas protegerse. Igual no te puede matar. A lo más cuando él extienda. Ya. Voy a jugar cualquier cosa. A lo más si él extiende. Tú respondes. Ah. Ya. El corte funcionó. Uff. Uff. Ese es un error. Muy bien. Muy bien. Sí. No entiendo por qué no bloquear. Normalmente lo que uno hace en estos casos es simplemente bloquear. Y si te fijas, si él conecta, tú conectas. Si él conecta, conectas. Y sus piedras automáticamente están capturadas y sí o sí vas a ganar el partido. Sí, de verdad. Lo mismo. Acá yo esperaba que simplemente mataras. Si él no puede hacer dos ojos, todo da lo mismo. Y si él no puede hacer dos ojos, todo da lo mismo. Ya te va a decir, juega en otro lado porque esas piedras ya murieron. Hola, Jameto. Pero simplemente juegas ahí y también ya se acabó. Finish. Lo que la guía quiere es que proteja a este único grupo débil, que es el de la derecha. Y acá está bien. ¿Sabes por qué esta sale que es error? Porque sí o sí salva la mitad. Yo cuando estaba revisando tu partida, dije, uy, pero esta no es tan buena. Después hay que devolverse. Y bueno, matas la mitad. Y matando la mitad, no estabas seguro si era suficiente. Y de repente tu oponente se rindió. Fue un poco extraño. Yo la verdad, si no hubiera estado seguro, hubiera jugado simplemente algo como esto. Da lo mismo. Si el protege, tú siempre puedes ir arriba. Bueno, después de esto se acaba el partido. Y en un extraño minuto en que la idea dice que el que va ganando es negro por 9,5. Blanco gana el partido. Yo siempre he dicho que no se deben rendir si no están seguros que van perdiendo. Hay que estar seguros de nuestra derrota. Porque si no, todo se vuelve un poco más complejo. Ya. Sí. Hubiera sido el primer empate. Hubiera sido el primer empate. Ya. Vamos a la siguiente. La siguiente que traigo es la de Rhythm contra Sr. Cato. Pero parece que uno de los jugadores acá presentes no quiere que la veamos. Así que vamos a pasar a la siguiente del mismo encuentro. Esta es la partida de Noruego contra Erizo. Creo que estos son el tercer tablero del match de Aonken contra Erronin. Sí. 100%. Fue una victoria psicológica. Él ya no quiso seguir jugando. Pasa harto. Perdió el gato. Aunque es Sr. Cato. No es Sr. Gato. Ya. Si te omiten, tienes que atacar la esquina. Pero uno ataca la esquina. Uff. En este caso, esa es la correcta. Wow. Normalmente, se recomienda jugar, se recomendaba jugar acá. Esta patada se siente extraña porque es como completarle el Yoseki a negro. Ah, tampoco quería ver su partida ayer, Gabriel. Uff, puede ser. Puede ser que la hayamos visto y no me haya dado cuenta. Esto suele doler. Uno no regala por Nukis al comienzo del partido. Uno no regala por Nukis mirando al centro al comienzo del partido. Esto se siente increíble. No, no, no. Sin la R, sin la R. No son porn Nukis. Y ni no está de acuerdo con esto. Wow. Ok. Esta jugada es extraña y no la apoya la idea porque no protege su grupo débil. Ya. Ah, y no se ve el lápiz. Genial, no puedo usar el lápiz. Ya. No funciona el grupo débil. No protege este grupo. Y si negro simplemente lo ataca, va a conseguir un grupo débil fácilmente. Ya. Entonces, como que normalmente uno prefiere proteger sus grupos débiles y algo como A va en esa dirección. Otra opción era simplemente jugar para proteger. Este tipo de jugadas la idea las hace mucho. En el sentido de que consigue una piedra más para proteger a su grupo. Oh. Ok. Conectar por abajo fue sente. Si conectar por abajo fue sente, tal vez no es tan malo. No hay ningún buen motivo para jugar esto. Porque tú siempre podrías armar el co. En el peor de los casos, tu ponente te va a tener que dar un codate. O tienes la posibilidad de matar todo lo de arriba. Así que, no es normal que tú quieras simplemente conectar. Ok. Ya, partimos este Yoseki, más 2,7 y lo terminamos. ¿Por qué esa? Está rara. ¿Esta no es Yoseki? Normalmente juegas esta hacen Atari. Y ahí conectas. Él conecta. Y tú tienes la posibilidad de jugar esto. Miren. Se siente más grande. Sí, es como... Pero es como Yoseki de situaciones especiales. Normalmente tú cortas. ¿Sí? Esta es opción 1. ¿No? O sea, perdón. Hasta podés jugar esto. Pero eso dice, AVE. R15, Q18. Y después haces Atari. Tú dijiste Q18. Estoy seguro que tú dijiste Q18. Ah, quieres jugar este. Ya. Ese. Sí, eso lo juegan los Pro. Pero... Este, en esta situación... Ya, perfecto. Este, en esta situación, no sé si es el mejor. Porque le das un Pornukki mirando a tu fuerza. Sí. Pero... No sé para qué te sirve la piedra arriba de la que puse. Q10. Como que no tiene mucho sentido ahora. Esta piedra de la derecha se va a sentir como un paso. Porque no me queda claro qué está haciendo ahora. Entonces, como que si te dejo escoger... Yo creo que nunca escogeríamos poner una piedra en Q10. Si negro podría poner una piedra en cualquier lado, no sería Q10. ¡Wow! Gigante para blanco lo que capturó la derecha. Después de esto... ¿Después de esto se siente incómodo el partido? Sí, es que... Yo siento que si la juegas... Que se puede jugar, sobre todo en el amateur. Si la juegas tienes que tener claro que tienes que usarla para hacer la influencia. Si no, no tiene sentido. Ya. Ok. Un blanco quiso proteger su grupo débil. Hola Camilo, ¿cómo estás? Y ahora arma el mollo. De acá en adelante, el partido es más o menos parejo. No sencillo. Parejo. Pero, por ejemplo, esta jugada es un paso de nuevo. Ya. Esta jugada de erizo no cambia la vida y muerte de su grupo. Su grupo sigue vivo. Entonces, como que lo único que está haciendo es estar más seguro de que está vivo. La que van a aparecer muchos es porque había que jugar más agresivo. ¿Verdad? A mí me hubiera gustado simplemente jugar uno. Siento que si juegas este pip... No es posible jugar acá. Porque B mata. ¿Verdad? Entonces, como que ya... Aún si matas la mitad, como que ganaste el partido. Puedes ir por todo y está bien. Pero si la mitad te da el partido, como que no tiene mucho sentido. Hay veces que matar la cola del dragón es suficiente. Uff. Yo había pensado simplemente jugar acá. Como que siento que igual el partido va a ser difícil para negro. Pero bueno. Acá se le solucionan sus debilidades a negro. Y el partido se acerca mucho por este error de blanco. Esta partida le voy a subir a 5 puntos los errores. Porque hay muchos de 3. ¡Wow! Pero ahí matan a blanco. Sí, esta mata. Acá... Esta era necesaria. Si juega esa y blanco hace... Pues simplemente tomará. En esta partida estaban declarados en la liga alrededor de 5Q. Si no mal recuerdo. Lo voy a poner a la derecha para poder decírtelo. Noruego es de plan A. Y erizo. Uno es 7Q. Y el otro es... No, Noruego no es de plan A. Noruego es de mi liga. Es de Ronin. 7 y 6Q. Pero acá el partido cambia muchísimo. El error... Yo creo que devuelve... A blanco el partido. Es un error de 10 puntos. Yo creo que ver errores de 8 puntos. Puede que esté bien, pero son muy grandes. Entonces eso es como ver cambios de lado. Esto está normal. Ok. Ok. Es llamativo. No se está atacando el grupo de la izquierda. El grupo de la izquierda no está vivo. Y es fácil de separar. O sea, si juegas a A... Ya no veo cómo conectarlo fácil. Bueno, seguimos jugando. Muy bien. Ahora blanco va con todo. Acá la IA dice que negro debería morir. Blanco en vez de mantenerlo separado, decidió activamente dejarlo conectar. Este era un error de 30 puntos, 40 puntos. Pero negro quería algo mejor. Y ahí ya no hay por dónde. Ya. Pero es extraño. El error de acá de blanco. Este es un error de permitir que el partido vuelva a existir. Fue gas A. Y... Es súper difícil. O sea, si queremos separar, tenemos que jugar acá. Sí, pero... F7 no cambia mucho la situación. O sea, es lo mismo al final. Igual vas a tener que jugar una más si toman. F7 no es cente por el co. Ese es como el tema. No entiendo F7 después. No entiendo, Camilo, a qué te refieres. Si no es ahora, no se me ocurre cuándo F7. O sea, entiendo F7 como opción ahora. Pero después... No es que no es el partido. Ah, no. Ah, en el partido ya. No, F7 no existe. Ah sí, pero Siento que da lo mismo No sé cómo decirlo Acá hay 7 Esta jugada no cambia el partido Porque F7 ahora Las tres piedras están muertas Las tres piedras de negro Entonces Como que da un poco lo mismo No es que sea malo, pero Pero no debería funcionar Ya Bueno, este partido Apenas se muere el grupo Ya no queda más que decir Y es una victoria bastante clara Blanco tuvo el control Pero dio chances Varias veces para que Negro vuelva al juego Ya Después hay un error muy grande de negro Que hace que el partido cambie Que es acá Cuando deciden no proteger Su único grupo débil Antes de eso El partido era de comi Un comi game Yo creo que No sé Simplemente jugando esto Estás bien Puedes llegar al final del partido Y esperar a ganar en Yose O al menos tener la chance De ganar en Yose Ya Vamos a la siguiente La siguiente que tengo Es del match de Hoshi No sé si les interesa O hay alguien acá Que quiera que veamos Alguna partida en particular No sé si abrí la de Alex Pero Alex no jugó Alex Mitrani No jugó No jugó Era la reserva de su equipo Pero que bueno Que te interese su partida Ya Esto es como Variación antigua Del Yoseki Pero Es extraño Subir así La selección De Yoseki Y de Daniel Son un poco extrañas No es normal Jugar así Qué raro no bloquear Es muy raro a mi parecer No bloquear Ya Esta es B Y esta es A El partido Se jugó Esta Es casi igual Que bloquear Pero se siente Tan extraña No me queda claro Qué está haciendo La piedra De blanco Wow Esto fue muy sencillo No Yo diría Que blanco Juega extraño Lo que le jugó Negro Propuso Yoseki Normales Y blanco Escogió Las variaciones Extrañas Esto no es Yoseki Pero se puede jugar En Sanrensei En Sanrensei Esta era una forma Conocida Ya Cuando tienes Una piedra adicional Abajo Esto era posible Simplemente Tomar la esquina Porque la piedra Abajo Se consideraba Que te podía ayudar Para la pelea Que apareciera Propone bloquear A ver Aisensei Propone bloquear Nomás Después de A3 Pero acá Propone La que se extraña O no se ve tan natural Que es esa Y hacer un intercambio Esta se siente Muy lenta Yo haría Atari Y después Extendería abajo Listo Estoy completamente De acuerdo Con lo que hizo Yama Ah Y juega Las presiones De vida interna Parece que deja Que se muera La mitad Es Super Complicada Obvio que es así Acá Dice que se muera Pero es extraño Esto no es como Un partido Que uno lo vería Y diría Hay dos humanos jugando El partido acá Yo ya creo que es Bastante bueno Para negro Negro podría jugar Tranquilo Uff Esa Jugar tanto En la esquina Pierde valor Lo he dicho En otras veces Es muchas veces Más importante Jugar la X jugada En una esquina Que Estar jugando No sé Que estar jugando La tercera O cuarta En la misma Entonces Probablemente Jugar abajo Es mucho más grande Que simplemente Seguir jugando Arriba Muy bien Ok Ok Uy Esto va a doler Sí Pero ahora Te pueden cortar La derecha Se siente Un poquito Apresurado El corte O sea Uno dice Te pueden cortar La derecha Pero no es necesario Que sea inmediato Una de las cosas Sí No cumplía Mucho objetivo Acá Yo era preferido Tomar la esquina Pero Acá me pasa Algo raro Creo que Este es uno De los problemas Que tenemos Y yo creo Que es una De las diferencias Que necesitas Eliminar Para Ir subiendo En danes Tal vez No tanto En kibus Pero sí en dan Que es Cuál es el timing De usar las debilidades Muchas veces Cuando jugamos Encontramos Tenemos una debilidad Y queremos Sacarle Todo el provecho Apenas la encontramos Entonces claro Acá yo dije Uy Pero ahora va a dejar Una debilidad A la derecha Lo primero que uno hace Y creo que es Uno de los errores Que cometemos Es ir Y tratar de Conseguir lo mejor Posible En la derecha A veces Simplemente Hay que Armarla De a poco Y por ejemplo Si ganamos Un poquito Más de fuerza La pelea Va a ser mejor La otra posibilidad De atacar Era por arriba Y Ahora si no puedes Atacar a la derecha Es porque estás Atacando abajo Esto no se siente Uff ¿En serio? Ok La siento Rara Porque ahora Te atacan Muy fuerte Lo de abajo Ay Dios Yo había pensado En C O en A No en B A o C Simplemente Capturar Omite Oh Wow Wow No respondemos Yo acá No respondería A otra Como Como blanco Muchos cortes Eso fue un error Y se murió Pero Pero no me gusta Porque siento Que igual Dejas debilidad ¿Qué tal Simplemente Tomar lo que Se te va a morir? El problema Es que nunca jugaba Porque no se dio cuenta Que se podía morir Cuando no te das cuenta De una debilidad Es muy difícil Que la La variación correcta Que te va a dar La IA Siempre va a ser como Oye Tienes que proteger Esa debilidad Pero como Somos humanos Es difícil Que tres jugadas Después de que no Ve una variación La vea Entonces claro Acá pasa De que como blanco Ya no encontró Esa variación No la va a jugar Pese que va a seguir Siendo lo mejor ¿Qué? ¿Qué? Wow Yo creo que Hasta con C Sería feliz Pero Es muy extraño Me molesta mucho Que te coman Esas piedras Acá La preocupación No sería esa Sería esta Pero No sé También En el peor De los casos Puedes llegar A jugar acá Y vivir Pero Acá La variación De la IA Va a ser Pelea Lo más posible Porque cree Que podemos matar Ya Puede que tenga Razón Pero A veces Es difícil Verlo Porque Probablemente Este es el punto Y si respondes Blanco Tiene Al menos Un ojo Y medio Entonces Acá Bloqueas Y ese grupo Ya vivió De blanco Y eso es suficiente La vida es suficiente Pero blanco Pero blanco Responde Y después Negro Ataca Wow Esto es como Slack La gracia La gracia de B Es que le deja Mala forma A negro Porque Puedes hacer Exactamente Lo que acaba De mostrarle Ya Y si Le respondes B Negro sale mejor O sea Blanco Sale mejor Ay Dios Esto de verdad Duele Wow Wow No sé qué decir Se siente incómodo Ah B Es como Uno de estos Tetsuji Bonitos Ah Y es difícil De sobrellevar No Wow Son muchos puntos De nuevo Y decidió Tratar de salvar Las piedras No No me parece Una decisión Oh No se para Si se para No creo que sea Una decisión Sabia Esta es una jugada Gigante Si simplemente Uno juega Uno Blanco No tiene Mucho que hacer Ponte que Blanco Corta Como que Si tratas de vivir así Aparece la escalera Y eso se para Los dos grupos De blanco Pero acá No pasa eso Y debido a esto Blanco sigue vivo Pero el partido Es muy difícil Para blanco Miren todos los puntos Que tiene negro Tiene a la derecha Tiene arriba Tiene a la izquierda Y blanco Tiene Solo unos 10 puntos Arriba Y 15 Abajo a la derecha Creo que acá No hay por donde El partido Se le salió De control Se salió Completamente De control Ya pese que Después de este error Blanco se acerca Lo más cerca Que estuvo No Que estuvo En el partido No era fácil Hola Mario El partido No es fácil Para Para blanco Pero Acá Sí para blanco Pero acá Estaba muy ganado Y de repente Negro acá Comete un error Tratando de matar De este modo Y permite Que blanco Consiga fuerza arriba Ahora blanco No está mal Si conecta Todas sus piedras Va perdiendo Por 15 Pero esto es como Recuperar 20 puntos En el partido Bueno Vamos a dejar Esta partida Hasta acá Según el gráfico No hay otro minuto Donde tiene alguna chance Blanco Porque negro Consigue todo Lo de la derecha Y porque además Lo corta Ya Cuando Negro corta Blanco Se le acaban Las chances Sí Ahora Yo creo que El partido Iba muy bien Para blanco Y de repente La nación del fuego Atacó Acá hubo un co Que alguna chance Le da O sea El partido Va muy bien Para negro Para negro Para negro Felicitaciones a Matías Vamos a la siguiente partida Tengo a la de Ramoncito Contra Mick Sólido Pero si nos fijamos Hay un punto Donde el partido Se desarma Que iba muy parejo Y empieza a hacer Una cascada De blanco Veamos que pasa acá ¿Se jugó con Malcomy? ¿Se jugó con Malcomy? Ah Sí Porque parte ganando negro Ok Pero son seis puntos Ya Sí 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 Ya Esta se siente Yo esta partida La mencioné un poquito En el stream En vivo Y dije Que se sentía Cómodo Negro Hasta acá Este era un resultado Súper bueno Para negro Y Todo bien No me gusta Esta bajada Esta bajada Creo que está bien En Yose Cuando los puntos Debajo de la tercera línea Son más importantes Pero si no estamos En Yose Los puntos Sobre la tercera línea Suelen ser mejores Ya Recuerden que Este tipo de jugadas En Yose Puede ser interesantes Pero ahora No es el momento Quedó un poco extraño El grupo de negro Pero bueno ¡Oh! Valor Jugarle alto Un Hochi No me gusta Jugarle alto Un Hochi Siento que suele ser error ¡No! Ok Esta es gigante Simplemente Jugar uno Terminas bien Pero la bajada Es súper lenta Y esta Esta Hasta acá vimos La partida ayer Y dije que para mí Esta era muy rara Podías Extender para cualquiera De los dos lados Iba a estar bien Pero acá Regalas cortes ¿Ya? Entonces por ejemplo Bueno Esta Nos va a decir A porque la A es grande Pero Siempre van a haber cortes Con esa jugada Entonces como que no No me queda muy claro Cual fue el objetivo No Yo creo que negro Baja pensando En tener puntos Camilo No creo que sea para matar Porque Blanco Salta y está vivo O sea Esto no es matable Yo creo que negro Quería proteger sus puntos Y por eso bajó Este putz de blanco No me gusta tampoco Pero bueno Este bloqueo Lo hablamos En otra partida Que el tema Es que si no te respondan Después el corte Molesta Ya Este corte Porque No es tan cómodo Según yo Ah bueno Ese corte Pero Como que se siente Que ya Blanco empezó a molestar Entonces Suele ser interesante Uff Hane a la cabeza De tres piedras Es un proverbio Así que yo simplemente Me guiaría por el proverbio Jugaría al Hane Wow Esta jugada No tengo muy claro Que quiere conseguir Quiere hacer puntos Al centro Pero Es muy difícil Esto no es un partido Donde sea fácil Hacer puntos Al centro Si yo fuera Negro Ahora Saltaría En la izquierda Jugaría El típico Salto De uno Porque soy un cobarde Y quiero que esto Se vea más o menos Conectado Aún si Blanco Consigue Los puntos De la esquina Tendría como Un pequeño Territorio Ahora La IA Dice Ni siquiera Es necesario La IA Dice como Ignacio No te preocupes Por eso Simplemente Puedes conectar Si pongo errores de tres Dice Conecta Conecta Juega esta cobardía Y vas bien Lo mismo acá Me es muy extraño Algunos conceptos Que tiene Negro Que son como Parte de la base Del Go Como los conceptos Básicos Los tiene mal Entonces Pese que tiene A veces Buenas lecturas Buenas jugadas Como cosas sencillas Como que acá Simplemente Deberías Tratar de conectar Baja Si Negro siempre está bajo Parece Yo creo que Negro es como Seis Y cuando Negro juega Esta jugada Se le va El partido Esa Yo verdad Sentí que acá Negros Blanco Se empezó A poner arriba En un partido Que se veía Muy normal Se declaró Siete Ya Acá Todo iba bien Y de repente Negro Negro no está Preocupado por su grupo Y Blanco Ataca Ya Lucas es siete Perfecto Cuando Cuando Negro No se preocupa Por su único Grupo débil Recuerden que Cuando vean Bien en un partido Tienen que proteger Sus grupos débiles Entonces Por ejemplo Jugar A La idea es Hacer puntos Abajo Si esa versión Era compleja Yo esperaba Algo como Ahora sí Descender Era como El momento Que descender Se veía bien En el peor De los casos Esperaría Una jugada Como esta Que yo sé Que no es la mejor Pero esperaría Algo así Ya No, no Esto es Jugado en KGS Los niveles Que salen Son los que Ellos tienen En su cuenta De KGS Ya Si se fijan Esta jugada Es un Menos 6,6 Entonces Yo esperaría Que al menos Trataremos De proteger Nuestro grupo Débil Como no lo hace Blanco Fácilmente Lo ataca Y ahora Negro no está vivo Y el partido Se acaba por eso Porque acá Negro no trata De escapar Y no tiene Dos ojos Está bien En todo caso Ese es como El nivel Que muchos Declararon Ya Creo que acá El partido Se acaba Cuando Blanco Cierra Porque Negro no tenía Como hacer Dos ojos Y aún Si hacía Dos ojos El resultado Local es Demasiado bueno Para Blanco La pared Que armó Es muy gratis Pero yo No encontré Como Negro viviera Si Los tenucanos Fueron vencidos Pero en los dos Partidos En los dos Encuentros Los tenucanos Ganaron un tablero Solo por decirlo No es como Que se están Yendo en ceros No se están Yendo en ceros Ya Y acá Bueno Este es otro error Que es extraño Como Tomar la esquina En vez de conectar Es bien extraño Si No tengo premio Al mejor nombre Pero tal vez Podríamos ver algo así Bueno Ese fue el partido De Ramón Con Mixo Lidio Después tenemos El de Mario Contra Gianni Gianni es una persona Que lleva tiempo Jugando en Tengen Es parte De la gente Que lleva Como De la gente De hace tiempo Del club Y por eso Es parte Del equipo Giro Maeda Y Mario Mario es Mario Que lo pueden ver Ahí Saludando En el chat Ya Y esto Uff Ok Acá puedes bloquear La esquina Pero está bien Está bien Tan grave No es Debiste haber bloqueado La esquina Pero tan grave No es Lo mismo Acá Simplemente juegas Para arriba Esto es mejor Muy bien Tus piedras Están buenas Porque están funcionando Con tu Yoseki De abajo Así que esto está bien Creo que es normal Lo que jugaste Uy Esa jugada fue lenta Uy Pudiste haber tomado Esto se ve normal Muy bien Es que no te pueden cortar Si tomas Entonces Si te responden Puedes dejarlo así Ya probablemente Te decir que Sí Probablemente te va a decir Que captures Y es suficiente Si te fijas Dice O omites O captura Esta es peor Porque Cuando él conecta Tu grupo no está vivo Patear y omitir Es la regla De DK Más importante Patear y omitir Ella Ella sí Acá Es importante Que ninguno De los Yoseki Que parten Con esta variación Te dicen Vete para afuera Primero Porque De nuevo El Hane a la cabeza De dos piedras Es grande Y tú no quieres Regalarle el Hane a la cabeza De dos piedras A tu ponente ¿Ya? Ese es otro proverbio Que deberíamos manejar Muy lenta Estas dos Esa y esta Las dos son muy lentas Ok Sí Entiendo el plan No sé si es el mejor plan Pero lo entiendo O sea No creo que sea el mejor plan Eso Pero lo entiendo Esta jugada era gota Ese era el problema Pero te respondió Y acá Ya ganas una ventaja Responder a una jugada Que era gote Da una ventaja Muy grande Para el lado Que Consigue eso No se siente Natural Sí ¿Sabes qué? Lo iba a poner En el dos Y creo que se me olvidó Porque para el dos No tenía mi blog de notas Como con las cosas que agregar Y después de que ya lo publiqué Me di cuenta que no había puesto El patear y omitir Sí Es que Para mí es Patear y no omitir Patear y extiendo está bien Pero mi problema Es que en DDK Lo que se ve mucho Es patear y omitir Ni siquiera se responde Te patean Y vas a otro lado Y eso es peor Que no solo patear Y no extender Sí Acá Yanni Creo que tiene que tomar La opción De agredir De atacar De ser malvada Y tratar de hacerle daño A Blanco Porque si va por la pelea Abajo No es fácil Pero jugó Muy lento Y te respondió mucho Todas estas jugadas No creo que sean Buenas de parte De Blanco Si Negro Las omite Si Como que acá Siento que Que Mario Se puso a estafar Cual cura Tal y como lo hace cura En la partida Si 89 Fue como que Ella sentía que Blanco Estaba poniéndola En peligro Y le creyó Todo 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 lo que Blanco Quiso mentirle Ella lo creyó Y acá El partido Ya está Casi declarado Para Negro A mi no se No se me ocurre Como este partido Se puede revertir Pero hoy Vamos a ver Los dos minutos En donde Hubo alguna chance Wow Mario ¿Te das cuenta Que esta jugada Puede ser Un suicidio? Simplemente Te cortan Y ahora Te van a tratar De matar El otro grupo Eso era Un posible Suicidio Y si juegas Otra O sea Fin Hay que tener cuidado Ahora Creo que Lo que pasa Es que cuando Te están respondiendo Mucho en un partido Asumes que te van a responder Esto le pasa Mucho a la gente Que está acostumbrado O a dar Handicap O porque juega Solo partidas Como en su club A jugar Con gente Con mucha Diferencia de nivel Aún sin Handicap Que tú Sabes que te va a responder Jugadas que no debería Y es una mala Costumbre Que uno puede Agarrar Ya Y después Ya Negro mata Wait Ok Esto iba así Pero Pero Todos tus grupos Están vivos Por separado No Yo creo que lo que pasa Más seguido Camilo No es que Leyó Algo Y jugó Por si las dudas Lo que suele pasar Es al revés No está seguro Si hay algo Y juega Por si las dudas Como que Leyó No encontró Algo Pero dijo Pero creo que Podría haber algo Y juega Eso Creo que es el caso Más común No que leyó Algo Sino que Él No encontró Nada Y jugar Por si acaso Esto es Llamativísimo Porque Da lo mismo Todos tus grupos Están vivos Por sí solos El de la derecha Está vivo El de abajo Está vivo El de arriba Está vivo Pero por tratar De ganar Un punto más Se abrieron Debilidades Que costaron De 45 A 22 Puntos Costaron 23 Puntos Y esto es Solo jugar Rápido Si Acá La verdad Es que Negro Si yo hubiera sido Negro En este partido Hubiera extendido Porque yo creo Que tú no tienes Que jugar Esa Entonces yo Hubiera O jugado acá O simplemente Hubiera jugado esto Y decirte Ok Peleamos el co No tengo nada Que perder Voy perdiendo En el partido Y me diste Un co Que tal vez Hace algo Jugémoslo ¿Qué? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Sí Entonces lo que uno Hace en estos casos La verdad Antes de llegar acá Porque acá Ya es duro Pero Lo que uno suele hacer Es esto Y regalar las dos piedras Las dos piedras No te importan Bloqueas Sí Blanco Mario es blanco Y en el gráfico Que está arriba Del chat Pueden ver Que va ganando bien Ya Bueno Vamos a dejar esta partida Hasta acá Porque después de eso El partido Extrañamente ¿Qué tal hacer atar Y tratar de matar? ¡Blen! Blanco se salvó Mario Dejaste dos chances Gigantes Son muchos puntos Gratis Ya Vamos a la siguiente Pero antes de eso Necesito ir A calentar agüita Para un té Así que Me voy a tomar Dos minutos La verdad Nada Tengo acá la tetera Sí La Yanny Creyó mucho Te tuvo confianza Debería sentirte feliz Porque te Te tuvieron cariño Y dijeron Yo creo en Mario Al tiro vuelvo Y dijeron ¡Rellena, Camelo! ¡Rellena! No, yo acababa de tomarme un té, pero quería un segundo té. Vamos a la siguiente. No sé qué hice con la cucharita del té, ok. No, nadie se metió al chat si quería co-streamear o algo, o si quería hablar, pero todavía tengo puesto el chat abierto y si alguien quiere participar, simplemente entre y hable y diga, hola, yo quiero estar contigo, y son invitados. No, no, yo soy bebedor social, tal vez sí podría vivir en un streaming, o sea, sí podría vivir en un streaming por eso. Ya. Acá tenemos la partida que para mí fue una de las sorprendentes de la jornada. Ya. Yo esperaba que este partido fuera claro para Spinal, para Sebastián Tapia. Pero Klau se llevó este partido siendo para mí una de las sorpresas de la jornada. Esto hizo que el match de Rui, que yo creí que iba a terminar con un partido empatado, terminara 3-1 a favor del equipo femenino. Así que vamos viendo. Normal todo. No ha pasado nada que llame la atención. Un poquito, no la más convencional, pero trató de que funcionara con la otra piedra abajo, está bien. Creo que esta fue una buena idea de Yoseki. No sé si es la versión que más me gusta. Yo creo que hubiera preferido extender, porque extender molesta a lo de la izquierda, o hubiera preferido jugar acá. Como que siento que contra esto pueden simplemente hacer N-17 y bajar, igual no queda mal. Se siente extraño, se siente extraño que dejes que te separen. No, 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 no. No, ¿qué fue esto? Ay, Dios, ahora pueden cortar. Wow, ya. Esta fue una mala lectura, seguida por una mala decisión. Acá, tu única oportunidad es hacer Atari y regalar tus tres piedras y atacar arriba. Perfecto, la idea está conmigo. Es tu única chance. Y esto no es tan malo, porque piensa que tú regalaste unas piedras a pito de nada, a cambio de nada. Hay un grupo débil al que puedes atacar e hiciste hartos puntos arriba. Lo cual puede estar bien. Pero si juegas así, tienes un grupo apenas vivo, debilitaste tu grupo de abajo y ya no puedes matar al grupo de arriba. Entonces, como que, el grupo de arriba está vivo. Tu grupo de abajo apenas tiene puntos. Tienes dos piedras débiles. Fue algo bueno para negro, sin lugar a dudas. Si ahora negro juega A... Sí, si negro ahora juega A esta, como que no queda muy bien. O sea... No entiendo para qué jugar así y no simplemente conectar. Si acá en vez de esto conectamos... Todas tus piedras están conectadas. La otra fue como tratar de jugar algo que se ve más o bonito sin leer. Sigue sin fijarse que A, después de negro, es grande. Y negro lo cast... ¡Wow! Ok. No quiero quitarle... No quiero reducir el logro de Claudia por su victoria. Pero siento que Sebastián la apoyó un poco. Tomó... Hizo jugadas que son peculiares. Como simplemente extender... Que no es una jugada normal para alguien de su nivel. Yo hubiera empujado acá nomás. Si simplemente baja... Puedes tomar. Puedes jugar acá. Entonces, simplemente... Cualquiera de las dos. O sea... Tomamos y sabemos que estamos vivos. Y tratar de vivir así es... No sé, prefiero... Creo que es peor que morir de amor. Ya. ¿Me estoy sirviendo mi tecito? Ya. Uf. Oh. Oh, wow, wow, wow. ¿Qué tal jugar B? B es gigante ahora. No es la mejor opción, ok. Pero B te permite separar abajo... Las dos piedras empiezan a morir. No. No funciona ese 2. Es menos 5 puntos. Así como localmente no funciona tampoco. Oye, yo creí que iba a jugar esta. Porque si no juega esa... Y quiere matar las piedras de abajo... Esto mata. Yo creo que muchas veces obviamos las escaleras no tan evidentes. Oye, es peor que F. Oye, es peor que F. F también mata. Oye, pero la otra, la que se decide tomar en el partido es muy extraña. A mí me gustaba simplemente asegurar que lo de la derecha estuviera muerto. Yo iba a saltar un punto. Que no es la mejor. Pero, matalo a las dos piedras de la derecha. Le quita la posibilidad de moverlas. Que para mí esta es una de las jugadas preocupantes. Porque voy a tener que correr con un grupo débil. No. Simplemente saltar hace que todo sea extremadamente sencillo. Blanco, negro toma las dos piedras. ¿Por qué no jugar esto? Ok. Esta es muy pasiva. Porque si juegas A. Si tememos esto haces Atari. Si tememos C. Puedes hacer Atari. Y en el peor de los casos. Este es un mal resultado para negro. El peor de los casos no quedas mal. No es como que te vayan. A jugar así. Porque esto es algo. Que tiene mucha chance de no funcionar. Y si no funciona. Todo se va mal. Como que cambia el partido. Ya. Blanco quiere hacer centro. Pero es difícil el centro en este partido. Oh. Este Atari va a ser malo. Simplemente ahí. Y obliga a que negro pelee por vivir. Creo que hacer estos Ataris. Le dan una libertad adicional a tu ponente. Por lo cual es más fácil después. Wow. Acá. No. No se siente bien. Dobla Atari. Ya. Yo diría que es como 2K. Estoy de acuerdo con la frase de Francisco. Ahora. También. En todo caso. Antes de cualquier comentario del estilo. Yo no creo que sea de ese nivel. Yo creo que es uno de los peores partidos que le he visto. ¿Verdad? Solo por si acaso. Quería decir. En cosas chistosas. Que esta jugada. Al menos te puede regalar un ojo ahora. Ya. Porque. No sé. Aún si matas acá. A Seba. Creo que es uno de los peores partidos que le he visto a Seba. No es por tratar de reducir el logro de Klau. Pero. Siento que Seba muy rápido. Perdió como la cabeza. Creo que sería súper ser humano desagradable. Decir que la peor partida que le he visto a alguien. Es una partida que gana. Como que. Como que de verdad. Creo que está mal. Sí. Klau va ganando por mucho. Entonces como que. Creo que. Es de mal gusto. No. Blanco vive. Ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Blanco vive? Ya. Blanco nunca trata. Ya está. Negro tiene esta chance para matar. Pero. Transforma la esquina en un K. Creo que negro no debería temerle a este Kod. Porque si lo pierde. Suponente hace unos 10 puntos más. Pero si lo ganas puedes matar. Y aún puedes dar algo por esto. Ajá. Eso explica. Ya. Bueno. Después de la vida. Viene lo de la izquierda. Y esto es como el último minuto importante de este partido. Esta es extraña. Yo habría pensado C. C es como la más clásica. Pero no. No siento que funcione. Pero con C al menos separas. Con B simplemente te bloquean. B. La gracia de B. Era esta. Que con 3 tratabas de salir. Y ahora tienes 2 grupos a los cuales atacar. Pero acá simplemente se murió. Lo que dice la IA. Es que si tratas de ganar algo mejor. Puedes pelear. Ya. Pero ahí simplemente muere. Y se acaba. Se acaba la situación. Pero el partido no es por tanto. Ya. Porque esta invasión fue mala. De negro. Negro iba muy bien en el partido. Y de repente invadió mal. Yo creo que este no es un partido. Este es un partido donde. Yo trataría de no darle. Chances a mi oponente. Entonces trataría de jugar seguro. Nah. Probablemente. Hasta pensaría en F. Y se dan cuenta. D es como la jugada que casi nunca hago. Pero siento que en este partido. Si me juegan tranquilo. Que esto sería como algo que es tradicionalmente bueno. Para Blanco. Nah. Se siente que es difícil que Blanco tenga los puntos para ganarme. Por todo lo que hay abajo. Por todo lo que hay arriba. Ya. Pero la jugada que toma. Que escoge negro. Es una invasión. Y creo que este tipo de invasión. Tienes que leerla bien antes de jugarla. Porque. El error en la lectura. Puede hacer que. Un partido. Que estaba controlado. Se te salga de control. ¿Alguna duda? O pasamos a la siguiente. ¿Hay alguna partida que les gustaría ver ahora? Uy. Se me había desaparecido esto. O sea. En algunas situaciones es normal. El Hane. Pero no con una piedra adicional. Esta. Si no hubiera estado la piedra adicional. Yo creo que es normal. El punto de congelación. A tratar de mantener el partido igualado. Si tienes un buen partido. Tratas de mantener la distancia. Nada más. Creo que se. O sea. Yo acá la verdad también hubiera jugado a AVE. No estoy seguro. Me parecía normal. Y si no. Yo habría pensado en D. Y conectar. Si me juegan acá. Conecto. Y si me juegan acá. Aparecen muchas debilidades. Ese hubiera sido mi plan. No es necesario que sea el correcto. Pero me parece suficiente. Tú quieres esta. Claro. Siento que esta requiere un poco mejor de lectura. D7. 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 Perdón. La vi mal siempre. Esto quieres. ¿No? Ok. Pero esta es de las variaciones. Que si lees mal. Te mueres. Pero estoy de acuerdo. O sea. Si la lees bien. Es de las mejores. Pero. Yo siento que esta. Es una de esas variaciones. Que puedes arriesgar el partido. Entonces. No sé si es la que más me gusta. No sé si es la que más me gusta. Si después. Hay algún error. Esto es casi igual. Como queda en el partido. Es perder 10 puntos. O sea. Es solo por eso. Yo prefiero quedarme con la otra. Que se ve mala. Porque hace un ponnuki. Pero reduce sus puntos. Como que. Simplifica el partido. Regalando piedras. Bueno. Después de esto. Igual. Es difícil que pierda negro. Y eso hace. De que el partido. Haya sido controlado. Desde el comienzo. Por Klau. O sea. Los puntos más importantes. De este partido. Probablemente son. Literalmente. Esta jugada. Yo creo que esta jugada. Es de las jugadas que. Sacan del partido. Al jugador que las comete. Porque se sienten. Como un error. No forzado. Como que se sienten. Que tu ponente. No hizo nada. Para tratar. De que. Te fuera mal. Y tú simplemente. Cometiste un error grave. Y cuesta. Remontar esto. Es como. No sé si se acuerdan. La partida de ayer. De Zampi. En el tercer tablero. De Cuba. Colombia. La tercera partida. De Cuba. Colombia. Partió. Con un error. De Yoseki. En donde. Se. Se regalaron. Tres piedras. Capturadas. Y la esquina. A cambio de nada. A cambio de. Una pared. Peor. Que lo normal. Y después de eso. El partido. Se siente súper incómodo. Porque. A la mayoría. Nos cuesta. Relajarnos. Ya. Yo en partidos. En torneo. Físico. Lo que hacía. Si me mandaba. Un cagazo. De ese modo. Al comienzo. Era. Pararme y caminar. Pararme y caminar. Tratar de tomar aire. Por qué o si no. Como que se mantiene. Esta energía. Como de estar frustrado. Y querer seguir. Y tratar. Y tratar. Y ese. Ese estado mental. Probablemente. Causa muchos problemas. Yo creo que acá. Pudo haberle pasado eso. A negro. O sea. A blanco. Y hizo que Klau. Consiguiera una ventaja. Aún mayor. Que la que ella tenía. Lo cual es suficiente. Para quedar con un partido. Muy a su favor. Ahora. Súper bien por Klau. Porque no hay ningún minuto. Donde se siente. Como que la venda. Como que. No hay ningún minuto. Que tú dices. Uy. Acá la desaprovechó. Y su oponente. Tiene chance. No. Hubieron errores. Y cosas así. Pero. Nunca hubo. Una situación. Incómoda. O grave. Jugo salió. Así que. Felicitaciones. Y. Pasemos a la siguiente. Ya. Tenemos. Acá. Otra partida. Que a mí me sorprendió. Yo esta partida. Creía. Que era muy pareja. La partida. De Jun. Contra. No me acuerdo. El usuario de. Chinjoru. 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 Lo estoy buscando. No lo encontré. Acá está. Chinjoru. Ya. Contra Juan Diego de España. Ya. Esta partida. Yo la verdad. He sentido que. Jun está jugando bastante bien. Bastante sólida. Entonces el resultado me sorprende. Porque negro. Ganó por 60 puntos. 60 puntos es muchísimo. Muchísimo. Ya. Pero si nos fijamos. Hasta este punto. El partido sigue parejo. Son 9 puntos de diferencia. Pero de repente. Se empiezan a hacer errores. Tras errores. Ya. Voy a poner errores. Sobre 5 puntos. Los jugadores son. Alrededor de 8 o 9 kills. Jun suele jugar. Esta variación antigua. Del Yoseki. Por si. Tan tan grave no es. Ya. Si se fijan. El Yoseki parte acá. Blanco más 0.6. Y si juegan esta variación. Termina. Blanco más 0.6. Ya. Quería decirlo de grave. Porque. La mayoría de nosotros. Tenemos como la lógica. Que solo hay que jugar la variación nueva. Y eso hace que. Tengamos esta sensación. De que este Yoseki no es jugable. Tradicional. Esto está bien. Pucha. Para el nivel de los jugadores. Avelio. Creo que no es tan grave. No es como se juega hoy en día. Pero es un error de un punto. No. 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 Vean. Ahora. Yo acá hubiera jugado esto. Pero. Siento que. El problema. De jugar así. En este partido. Es que. El Yoseki de arriba. Se siente incómodo. Si te atacan. Si. Exactamente. Pero si nos vamos a ver. Los errores de un punto. Por ejemplo. Muchas jugadas son errores de un punto. Este es un error de un punto. Esto es casi un error de un punto. Y se ve normal. Entiendo lo de Avelio. Yo creo que esto va más como con el comentario de Moy. Yo también creo que si podemos no perder un punto está bien. Pero si. Si revisamos un partido. Viendo todas las variaciones. Todos los errores de un punto. Probablemente nadie retiene todo eso cuando estudia. Los niveles más altos lo empiezan a hacer. Porque la mayoría de sus partidas no tiene errores garrafales. Ya. Pero ponte. Este es un error de un punto. Este es un error de un punto. Entonces como que. Si. Yo tampoco quiero perder puntos. Pero en esta fase del juego. Como que no. No cuadra mucho. Ahora. Entiendo el por qué. Porque normalmente uno debería exceder. Yo no estoy de acuerdo con 8 tampoco. 8 puntos. Como dije antes. Son solamente los errores muy grandes. Un error que te puede cambiar el resultado. Como que puede ser importante aprender. Y pueden ser más chicos. Por ejemplo. Este partido. Errores de 8 puntos. Tiene 6. En un partido donde los dos juegan sólidos. Y suelen no haber errores de 8 puntos. Esos errores de gran tamaño. Te parecen con errores graves. De dirección de juego. O errores graves. De vida y muerte. Solo con eso. Pero errores normales. Nunca te van a caer. O errores que tú digas. Con este error puedo mejorar. Si lo arreglo. Nunca te van a caer en 8 puntos. Por 8 puntos. En un partido pro. Un error de ese nivel. Es pasar de 95% de probabilidad de ganar. A 95% de probabilidad de perder. Que es como un error de 190%. Hola Seba. ¿Cómo estás? Ya. Pero siempre va a depender del nivel. En todo caso. El tamaño del error que quieres ver. Ya. Porque. Y no la tengo abierta. Pero esperemos. Y la abro después de esta. Normal. Uf. Negro. Esta jugada tiene un problema. Que no conecta. Y no usa el allí. Entonces. Sus piedras siguen separadas. Salen muchas opciones. Por ejemplo esta. Después puede atacar. Y. 5. Arma un ataque doble. Entonces como que. Es difícil. Esta fue muy pasiva. Esta fue muy pasiva. Uf. Si quieres jugar esta. H10 era enorme. Perdón. Acá. Simplemente jugar esto es suficiente. Porque si quieres conectar. Puedes conectar todavía. Además aparece un corte. Fue. Fue un error. Porque ahora hay que jugar una más. Fue un error. No. Sí. Esta es única. Porque cuando juegas uno. Puedes capturar algunas piedras. Pero cuando no se vio. El partido. Cambia de rumbo. Esto está normal. ¿Cuál es el tema acá? Probablemente. Blanco no tiene que responder. Blanco podría simplemente. Si va a responder primero. Puede tomar. Ya. Pero Blanco responde abajo. Y es como pasiva. Ahora. El partido. Blanco ahora debería jugar. A asegurar el partido. Ya no debería ponerse en peligro. Wow. Sí. Muy buena jugada de Blanco. Blanco. Y Blanco con esto. Gana el partido. Esta jugada era súper importante. Y ahí. Se acaba. Apenas. Te juegan esto. Probablemente. Es un monito de rendirte. Es muy difícil. Dar vuelta a un partido. Con tanta diferencia. Y como lo hemos discutido. Varias veces. Lo que se juega después de esto. Se parece al Go. Pero no es Go. Se parece. Es como. 5 en línea. O Gomoku. Pero no sé si es Go. Porque todo lo que va a haber después. Es un lado. Haciendo cosas raras. Y el otro. Conectando. Literalmente. Con esta cantidad de diferencia. Negro va a tener que tratar de hacer cosas como esta. Y Blanco. Ni siquiera. Tal vez le va a responder correcto. Ya. Porque. Porque sabe que si no lo matan. Gana. Y puede jugar al no buscar la mejor. Y eso es. Eso arma un partido imposible de ganar. Bueno. Voy a cargar la partida de Lieber. Ya que el señor Cato no quiso ver la suya. Y Ritim. Ayer dijo que tampoco quería que la viéramos. Significa que es una pésima partida. La que escogí. Una de las que escogí para mostrar. Nos quedan cuatro partidas para terminar el stream. Wait. ¿Por qué Mario tiene un símbolo de mujer? De hombre. ¿Es porque Mario es como un Nidoran? ¿Existe el Mario macho y el Mario hembra? No estoy entendiendo los íconos de Lieber. Sí. 100%. Ya. Ahora. Para la IA muchas veces es como lo mismo. Pero para un humano. Maximizar la probabilidad de ganar. Significa simplificar el juego. No armar peleas. No complejizar. Ya. Nos queda la partida de... Deliver. Tengo. Tengo la de Itarios contra Kila. Tengo la de Serpents contra Supoku. Y tengo la de Hanzo. Esta partida fue muy corta. Todas las partidas que nos quedan son de menos de 100 jugadas. Ya. Partamos las partidas cortas. Fase 1. Vas a terminar muy tatuado. Si te tienes que tatuar proverbios vas a terminar muy tatuado. Muy tranquilo. Un poco antiguo el inicio. Pero muy tranquilo. No me gusta esta respuesta. Porque quedó todo bajo. Y acá creo que no hay que bloquear. Hay que ir a otro lado. Si yo fuera blanco iría a cualquier otra parte. Y si juegan acá salto. Da lo mismo. Creo que el problema de esta es que cuando van acá. Mi grupo sigue sin estar vivo. Entonces no sé por qué quiero esta variación. Negro toma arriba. Grande. Se ve normal. Esa es como lenta. Pero no es tan grave. Y tu grupo todavía no está en peligro. Pudiste haber aumentado el mollo. Pudiste haber atacado abajo. Wow. Simplemente saltar. Ya. A mí que me pasa. Y siempre me quejo. De cuando la gente juega esa alta. Es que es casi obligatorio responder A. Ya. Si no respondes A. El partido se vuelve extremadamente desagradable. Con una jugada como esta. Yo sé. Ahora Pancho va a decir. A mí me gusta esta. Yo voy a decir a mí no. Porque cada vez que hablamos de esto. Llegamos a que Pancho dice. A mí me gusta esta variación. Y yo digo a mí no. Y no me gusta porque. Que uno siempre tiene que ser respondida con A. No creo que haya otra jugada. O sea. B y C hacen lo mismo. Pero la mayoría va a responder con A. Entonces en el partido. Cuando Blanco salta. Negro tenía la chance. De cortar. Entonces por ejemplo. Si vamos a esta variación. Se toma la esquina. Si vamos a esta variación. El resultado final. Aún. Aún. Si vive. No es bueno. Si juega acá. Puedes bajar. Entonces no es un buen resultado para Blanco. Este Pancho nunca opina así. Bien. Esto fue correcto. Oh. Oh. Simplemente toma. Pero igual se ve difícil el partido. Acá. Liber. Debiste haber jugado abajo. Creo que tu única chance. Es tratar de vivir. Y aceptar que se te muriera parte del equipo. Ya. Porque. Porque no hay. No hay como. Este grupo de la izquierda. Está vivo por cierto. Entonces. Esa no me puede gustar. Porque. Tienes que tomar. Se siente muy doloroso no tomar. ¿Por qué? Porque esa. Lo que hiciste fue un Hacinator. Es casi lo mismo. Porque ahora tienes que responder. Si no responden es. No entiendo para qué bajar. Y no simplemente capturar. Esto es mejor. Que haber bajado. Simplemente. Ay. No sé. Si esto se ve bien. O sea. Perdón. Si sé que esto no se ve bien. Acá por ejemplo. Puedes hacer el Atari. Antes de conectar. Pero bueno. Oh. Ok. Ok. B es súper grande. Si no juegas B. Te van a empezar a dañar tu forma. Si negro juega acá. Es difícil. Que quedes bien. No. Esa es una bajada en segunda línea. Si puedes. Vete el video de. Dede Cano lo hagas uno. Que está en mi canal de YouTube. Ahí lo explico bien. Pero es la típica. El típico descenso en segunda línea. Cuando. No es bueno. Ni siquiera en el Joss es bueno. Ese es el tema. Es una jugada que nunca es buena. Pero que los de Deca la juegan muchísimo. Y como yo creo que las cosas con nombre. La gente las recuerda mejor. Les pusimos un nombre. El nombre fue escogido aleatoriamente. Porque queríamos que Jacinta dejara de jugarlo. No cumplió tanto su función la verdad. No nos funcionó para. El fin deseado. Ya. Acabas perdiendo. Por una distancia grande. Pero no irremontable. Esta no creo que sea del nivel. Y después juegas esto. Lo que quiere la IA. Es que hagas ese Tetsuji. Ya. Pero no sé si lo viste. Entonces. Porque la IA dice. Oye. Si juegas así. Simplemente vives. Pero si no encontraste ese Tetsuji. Ahora. Lo importante. Es que. La jugada de negro. No es sente. Entonces tienes que buscar otra. Y no es sente. Porque no pasa nada. O sea. Te deja con un ojo. Pero. Ya no hay nada que puedas hacer. Esto se ve tan natural. Pero no se juega en todo el partido. Ok. Pero. La IA acá se va a quejar mucho. Porque. Hay jugadas que te podrían dar chances de vivir. Sí. Lo hablamos dos partidas atrás. Dos partidas atrás dijimos lo mismo. Para matar. Primero. Se reduce el espacio de ojo. Y después se entra. Aunque no me gustan los términos que está usando Abelio. Estoy de acuerdo con eso. No digan se entra. Suena feo. Gracias Abelio. Gracias Abelio. Mejor. Lo arreglaste. Invade. Muchas gracias. Esta no funciona por A. Pero si partes jugando. Esta. Por ejemplo. Puedes tratar de pelear contra él. Creo que acá. Bueno. Era vida y muerte. Esto no era tan fácil de hacerlo vivir. Si nunca viste esta posibilidad. Es muy difícil. Se juega el punto vital. Ese es como el término correcto. Los libros normalmente hablan de. Primero reduce y después juega. O juegas el placement. O el punto vital. Acá había que ver el tesuji de nariz. Si no lo veías. Era imposible que buscaras como. Matar del modo correcto. Sí. Sí. Lo entiendo. O sea. Oh. Ya. Acá la idea. Ya dice como. Ya. Ya no hay más. Esta era tu última oportunidad de vivir. Después de eso estás muerto. Y se acabó el partido. No sé si hay alguna otra duda. Liber. Esto es solo ejercitar vida y muerte. Esto es solo ejercitar vida y muerte. El problema es que mucha gente lo que hacemos es cuando hacemos problemas de vida y muerte. Hacemos vida y muerte de tres segundos. Ya. Estos ejercicios que lo haces en una sentada. Y eso no te ayuda para cuando tu problema es la lectura larga. Creo que esto es la lectura larga. Vamos al siguiente. Itarios contra Kila. Itarios contra Kila. No me acuerdo el nombre del ser humano Itarios. Itarios es Luis Palacios de Guanajuato. Y que le agradezco. Me salió que hoy día le dio... Le dio... No follow. Lo otro. Se suscribió al canal. Así que muchas gracias Luis. Ya. Muy normal. No es lo que más se juega hoy en día esa variación, pero está bien. Esta es uno de los Yoseki que la IA mató. Ya. Porque la IA no le gustan las... No le gustan las pinzas. Que era el Yoseki que en vez de esta jugaba acá. Y A o B depende de si tiene la escalera. Esta variación la IA no la suele jugar. Ya. Ahora, ¿es posible jugar esto? Sí, sí es posible. Es como... Creo que hice el video. Creo que es como un 10 o 15% de desventajas. Ya. Men, eso ya lo hablaron ayer. Nos estamos repitiendo. Nos estamos repitiendo. Ya. Este partido, acá hay un error de lectura. Negro trata de separar pensando que puede matar. Y esto fue un error. Contrata. Contrata. Men, mi canal de YouTube tiene ingresos iguales a cero. Todavía mi hijo no puede entender por qué no me da plata el canal de YouTube. Le he tenido que explicar como tres veces y no lo entiende. ¿Qué? ¿Qué? Sí, localmente Blanco queda muy bien. Pero si tú tratas de matar, esto se te va de las manos el partido. Porque no hay una buena jugada. Cuando te cortan acá, no se me ocurre qué hacer. Ya. Blanco debió haber tratado de conseguir un poco más. Porque molesta. ¿Qué? Pero acá empezó a atacar. Negro. Muy bien. Puede tratar de quitar libertades. Ya, si negro quita libertades y termina asente, no es grave. ¿Qué? ¿Eso se muere ahora? No, no, no. Esto hace de que no haya peligro para negro de ningún modo. O sea, las piedras siguen muertas, pero negro queda consente y queda bien. Hay que tener cuidado muchas veces. Bueno, acá negro fue por las piedras que no eran importantes. Ese Atari no tiene sentido. Esas no son piedras relevantes. Y... Esto es un paso. ¿Por qué es un paso? ¿Por qué es un paso? El grupo no, no hay nada que pueda hacer. O sea, si tratas de matar... Aún puedo omitir. Pero en YouTube, no. En Twitch, sí. En YouTube, no. En YouTube tienes que tener más de mil... Mil suscriptores. Y no tengo mil. Y no es como que vais a ganar mucha plata con ese número. También le he tratado de explicar. No. Es muy raro acá responder porque... Blanco puede omitir dos veces. O sea, si negro quiere matar. Blanco omite. Negro juega. Blanco omite. Negro juega. Entonces, para mí esa fue una jugada apresurada. Muy apresurada de parte de blanco. Yo creo que es algo que jugó sin leer. Lo mismo que esa. No es necesaria. Como que está un poco... Enfrascado en lo de abajo. Acá, blanco debió haber ido a otro lado. No sé, a la derecha. Acá, extender la izquierda. Como que... Estaba jugando muy local. Y eso le da... Oh, y esto es muy rara. Ya. Yo pensaría... B. Yo no pensaría C. No me gustan las variaciones de la IADC. Pero se puede jugar. Sin lugar a dudas. B es como la más clásica. No, se equivocó. Ya, esta es invasión clásica. Ok. Ok. La IADC quiere esto. Es importante H18. Entonces... Veamos lo que pasa. Retrocede. El problema es que acá... Normalmente uno debería jugar esta. Pero no hay modo... De vivir. Lo mismo con esa. Esta se ve normal. Pero no hay modo de vivir. La IAD ni siquiera está tratando de matar. Que es mala onda. Dice que no es necesario. Es decir, si simplemente vamos acá. Y negro vive. La IAD dice da lo mismo. Tomas y quedas mejor. Acabo de casi botar mi té y el micrófono. En dos segundos. Ya. No sirve. No sirve. La jugada de negro no hacía nada. No sirve. No sirve. No sirve. Pero le respondieron. Este es el tipo de cosas que... Hay que sacarse. Está afán por responder. Creo que uno de los errores más importantes... Que se cometen en el GO. Es responderle rápido a los rivales. Ya. Como responder sin pensar. Y todos lo cometemos. Es algo que hay que sacarse... Para poder mejorar de nivel. Porque muchas veces... Respondemos como de... De costumbre casi. Como... No es que haya un motivo... Lógico. No hay algo que hayamos pensado. Simplemente me jugaron respondí. Como que es automático. Acá le jugaron a blanco. Blanco respondió. ¿Pero era necesario? ¿Pero era necesario? Y siento que esa es la pregunta... Que siempre hay que hacerse. Que no nos hacemos siempre. Después de esa captura arriba... Yo creo que no hay modo de que haya partido. O sea... Blanco es más... Deja... Si quieres jugar eso... Deja... Que le maten una piedra... Y da lo mismo. Porque ya va ganando. Ya va claro el partido. Este partido ya... Ya está terminado acá. A... Si. A se ve... Súper sencilla. Y acaba con negro. ¡Qué bueno! Nos quedan dos partidas cortas. ¿Ya? En este partido... Pero... Negro cometió los errores de morir al comienzo. Pero... Tan tan grave no era después de que hace esta variación. Pero acá negro decide valorar mucho las tres piedras y hace el Atari. El Atari... No tiene mucho sentido. Pero blanco pasa. Ahora negro puede conseguir algún punto grande en el tablero. ¿Ya? Y los puntos grandes, por ejemplo, B es natural y A también. Yo estoy casi 100% seguro que expliqué por qué voy a hacer los videos. Pero probablemente puedo hacer un par más. Le voy a echar una mirada porque creo que tenía contenido para hacer un par más. ¿Viste? Ya. Pero después de esto... Viene esta muerte. Esta muerte es la que termina... Quitándole cualquier chance a negro. Porque termina muriendo. Y muriendo grande. De acá en adelante no hay chance para negro. Blanco tiene que... O sea... No, ahora está muerto. 100%. Antes podía vivir, sí. Con B. Pero no sé si lo vale. Entonces como que... Es probablemente un gran error. Ah, sí. Sí. Puede que sea mejor... Pero yo creo que es súper natural simplemente matarlo. Porque sabes que si lo mataste probablemente ya ganaste el partido. Nunca me quejaría de que alguien mate un grupo que con eso gane. De ahí en adelante no hay más partido. Vamos al siguiente. Ok, Luis me había dicho que tal vez iba a estar para que revisáramos su partida. Pero parece que no vino. Esta partida me sorprendió que Aníbal la ganara tan claro. Para los que no saben, a la IA si se fijan... No está tan de acuerdo con esto. La IA muchas veces, acá te dice... Juega el doble jane. Depende cómo esté el tablero. Pero muchas veces le gusta esto. ¿Vieron? Y a move. Yo creo que Aníbal no confió en Aníbal. Estoy en el grupo donde Aníbal dijo que no confiaba en Aníbal. Ahora yo creí que era un partido muy similar de nivel. Esa es como mi sensación. Pero Luis no juega hace tiempo. Este por el otro lado es mejor. Pero no es tan grave. Acá, si vamos a jugar esta variación... No jugamos esa. Jugamos esta. Si lo que quiero jugar es esa variación, jugamos esa. O sea... La IA ni siquiera quiere que juegue esa variación... Porque no tiene mucho sentido si tiene salida. Aníbal es su poco... Luis es... Blanco. Serpens. A se ve muy normal ahora. Uf. Eso se ve feo para Blanco. Pero acá es un partido que va por... Uy. No me gusta esta pared. Si mi piedra siguiente en la izquierda está baja. Porque... Oh por dios. Porque siento que ahora me van a hacer un... Oh por dios. Ok. ¿Qué diantros pasó acá? Esto no es normal. No es buena. Pero... Pero igual... Igual podríamos pensar en jugarla. Esta... Es un modo de decir... Quiero que me cortes. Porque no quería jugar esto. Es súper peligroso el corte. Sí. Ahora... Es el doble Hane. Estaba pensando cuál era el doble Hane. Sí, pero... Es como una de las versiones más normales de la IA. Y acá... La cosa se pone dura. Este es un error. Hay que jugar abajo. Y Aníbal castiga esto de inmediato. Lo cual hace que el partido sea casi imposible para Blanco. Simplemente cortó. Y no hay nada que hacer. Pero acá... Esta jugada es muy mala. Esto fue morir. Esta fue una jugada que... Fue como suicidio. Porque acá puedes jugar a... Si negro trata de vivir... Haces atar... Ah. Bueno, acá hay un cambio. Pero después haces atar y por fuera. Haces atar y de nuevo. Y después puedes proteger. Listo. Conseguiste un buen resultado. ¿Ya? Esto no es como que vayamos ganando. Pero... Tan tan grave no es. Saliste. Tus piedras no están muertas. Como que... Son pequeñas victorias. ¿Ya? No es como... Bien. Con esto le dices como... Mira. Esto pudo ser peor. Viste lo mejor de ti. Y... Todavía queda mucho por delante. Se mantuvo la dignidad. ¿Ya? Pero no. Esto te mantiene en el partido. Acá... Si negro simplemente extiende... Blanco muere. Porque hay un proverbio que dice... En segunda línea... Seis mueren. Ocho viven. Y siete depende. Acá hay cuatro en segunda línea. ¿Ok? Cuatro piedras en segunda línea. Está muerto. Está requete muerto. Está súper muerto. No es seis... Ni siete... Ni ocho. Por ejemplo acá... Esta es la jugada más fea... Que pudo haber hecho negro. Pero da lo mismo. Porque negro... Tiene la sensación... De que es imposible perder este partido... Si lo de abajo está muerto. Sí. Sí. Pero el proverbio... Normalmente... Así como si lees un proverbio... El proverbio no es solo... Seis siete ocho. Ese es como el modo fácil de aprendértelo. Es como el proverbio que usé en el primer programa... Que habla de las formas nacadas... Y cuántas libertades tienen. El proverbio... No... O sea... Como para que sea proverbio... No puede ser... Dos, dos, tres, tres... Cuatro, cinco, cinco, ocho... Seis, doce. Porque no se entiende. ¿Ya? Pero muchas veces lo escriben así... Como el resumen... Y después escriben el proverbio. No era necesario. Por eso se está quejando... La IA. Yo simplemente... Habría saltado. Tal vez... Ni siquiera hubiera jugado... Ninguna de esas hubiera saltado así. Como que me da lo mismo. Mientras no me maten está bien. F es una jugada muy agresiva. Sí, A es la mejor. Es que... Yo la verdad... En este partido... Ni siquiera estaría tratando... De matar el grupo. Como que creo que... Aún si vive... Aún si vive... Eh... Da lo mismo. La pobre IA... Solamente quiere jugar A. Sí. Pobre IA. M5 no me gusta. Perdón. No, no quería jugar M5. M5 no me gusta. En ningún minuto. Así que... Vamos por qué no. Siento que... M5 es la jugada... Que pone en peligro... Tus cuatro piedras de la derecha. Igual probablemente ganas. Ok, dame un segundo. Te voy a dar el beep. Esto creo que está... ¿Hace tanto que no me pasa algo así? ¿Dónde crees que hacía esto? No sé si se ve el peluche. Dame un segundo. Ok. No lo desvestí. Así que lo voy a dejar así. No lo desvestí. Se me olvidó quitarle el disfraz. Así que... Mana... Por Plutty Up consiguieron... Oh, no se ve. Por Plutty Up consiguieron al... Oso Osaurio. Mañana probablemente. No. El beep es la estrellita... O... El beep es... La estrellita al lado del nombre. Si Jameto escribe... Le sale ese simbolito. Bueno. Jejeje. Bueno... Acá... Yo creo que... Aníbal pudo haber jugado... Tranquilo. Pero... Lo que tiene que hacer es salvar sus dos grupos. Tengo como cuatro beep. Pero vienen acá. Entonces sí. Es normal que los beep estén. Ah, no. Y... Pancho no tiene beep. Sino que tiene que... Es una... Es la primera persona... O uno de los primeros... Creo que son diez... Que se suscribió al canal. Ya. Y acá siento que de repente... Las cosas están. Ya. Este es el minuto... Donde tiene chances. Donde tiene chances... Blanco. Blanco pudo haber llevado el partido... A 18 puntos. Y la verdad... Si Blanco acá juega esta... Puede matar todo lo de negro al centro. Y... Creo que es un modo de... Tener alguna chance en el partido. Ya. Ahora... La IBA va a decir que negro debería atacar... Y es verdad. Pero en caso de que negro juegue tranquilo... Que mucha gente cuando se siente ganando... Hace eso. El partido igual... Está a 10, 15 puntos arriba. Ya. Entonces no... No es tan difícil. Es un partido que al nivel de los jugadores... Creo que hay alguna chance... Si Blanco se daba cuenta que podía conectar... Y poner en peligro todo el grupo de negro. Pero Blanco no lo nota... Y acá... Esto es un... Esto es... Un error-horror... La capturan... Y... Acá nos ve el Atari. Ahora Blanco. Esta es la última. Blanco conecta y está vivo. 100% vivo. Pero negro no quiere eso. Entonces va por variaciones más complejas. Yo creo que esto estaba bien. De verdad creo que está... Está esperable. Pero bueno. Sale doble. Qué feo. Voy a cambiar eso en Streamlabs. Y le matan todo. Ya. ¿Alguna duda de esta partida... Para ir a la última del día de hoy? Yo creo que mañana voy a streamear... Pero no sé si en la mañana o en la tarde. Probablemente en la mañana. Si es que me despierto. No, broma. Pero probablemente en la mañana. Mañana 11. No mañana 9 de la mañana. La última partida... Fue la de Hans. Sí. Un ser humano. Un ser humano. Partió jugando. C6. Alguien jugó 6-3 como su primera jugada. No es una broma. Es en serio. Pero esta es muy rara. Porque por último le haces doble... Doble Kakari. Así. Creo que nunca había visto... Lo que jugó Gutsch. Normal. Yo creo que acá cometí un error. Abajo. Uno empuja una más. Porque esta jugada es muy grande. Localmente... Esta después se siente muy dolorosa. Conecta y muere. Wow. Esta es muy extraña. Sí, esta... Sí, la de la partida anterior. Ya sé cuál es. Auto hacerse snapback. Ok. Negro no va perdiendo por mucho... Pero se siente muy raro... Las selecciones de jugadas que hace. Wow. Valiente. Rara. Está bien. Wow. Esa no está bien. Wow, 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 wow. Simplemente lo mataron. Esta partida no fue muy buena. No es por molestar, pero... Este es el minuto como para... Todavía tienes una última chance... Para decidir desembarcar. Para decidir bajarte y decir como... No, yo no sigo. Si te cuesta leer la variación A, que es la complicada... Con B al menos salvas la mitad. Pero lo extraño para mí... Es que... Acá puedes simplemente conectar. Como que no se siente tan malo conectar. Como que si conectas... No es tan grave. Porque normalmente cuando no conectas... Es porque... Vas a pelear. Ya. Porque tú dices... Yo soy fuerte. Yo soy grande. Voy a pelear. Les voy a moler a combos. Y les voy a ganar. Eso es como el espíritu de no conectar. Ya. Sacas todos tus poderes saiyajines... Y tratas de matar todo. Ya. Pero muchas veces tu oponente no jugó de un modo... Que pueda aprovechar esto. Ahora, literalmente... A mí no se me ocurre cómo usar la piedra en uno. O sea, la piedra blanca de P15. Entonces es como que... Sí, te jugaron un pip y conectaste. Pero también hay un proverbio que dice... Hasta un tonto conecta un pip. Y yo no sé ustedes. Pero... Muchas veces depende. Y yo creo que el no conectar fue simplemente... Porque dijo... No, me siento kikacheado. Pero de verdad el proverbio que es tan tonto conecta un pip... Es porque... Muchas veces te mueres por no hacerlo. La jugada de... Si al menos juegas esta... Mira. La forma de negro empieza a tener cara de algo. Ya. Puede que no sea genial... Pero al menos tiene cara de algo. Como que pareciera que va a ser dos ojos. Acá puedes regalar las piedras. Yo acá me hubiera ido, pero... La gracia de esto es que... O mantienes la presión... O cortas. Solo eso. Bueno. Después de esto... Se acaba el partido automáticamente. Esta jugada suele ser un error. La hacemos mucho, pero... Aparece esta. Y puede revivir. Ya. Entonces como que ahora... C es la que se asegura que no pueda conectar, pero... Miren la cantidad de habilidades que aparecen. Yo no me sentiría tranquilo como... Como blanco. No podría irme a acostar y sentir que todo va a estar bien mañana. Porque... Porque las cosas no se ven bien. Blanco. Negro vivió. Y no sé qué carajo hice. Acá... Muchas veces se nos pasa el jugar tranquilo. Porque no necesitamos matar. Recuerden esta regla del GO. No necesitamos matar. Matar es un lujo. Es un problema del primer mundo. Y todos los que seamos latinoamericanos no somos primer mundo. Solo por si no lo sabían. Así que no. No necesitamos tratar de matar. Y miren. ¿Alguien se sentiría feliz habiendo conectado su grupo? ¿Alguien se sentiría feliz siendo negro en este minuto y decir... Mírate. Conecté por abajo. Yo creo que no. Nadie se sentiría feliz diciendo conecté por abajo. Esto está casi muerto. Conectar en la segunda línea. La línea de la derrota. No es bueno en el Fuseki. Y... Bueno. Yo creo que esas eran todas las partidas que teníamos para hoy. Fueron varias. Fueron algunas bonitas. Algunas cortitas. Y algunas distintas. ¿Ya? Así que espero. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que mañana tenemos noticiero. El jueves. Entrevista. El domingo. El desafío de IMI. Y... ¿Qué otras cosas tenemos esta semana? Creo que eso. Mañana voy a streamear porque después viene Gaby. Entonces... Tengo que streamear antes de almuerzo es mejor. Por eso dije en la mañana. Pero no están en la mañana. Bueno. Yo creo que eso es lo principal. Lo otro son ya como videos al canal de YouTube. Pero estos son como los eventos grandes de la semana. Los voy a estar invitando. Y también... Ahí tiene más sentido.